No he visto el primero por macho que sea que no haya llorado por una mujer Y que se emborracha y no pierda el sentido por un mal querer Hoy estoy bebiendo y también llorando amor de mi vida porque me haces tanto pero tanto daño ¿Quién sería el primero de esta vida que se enamoró? Derramó su llanto con tanta tristeza y tanto dolor ¿Quién sería el imbécil que el trago inventó? Sea el que haya sido, él es el culpable que hoy esté perdido en copas de licor El amor no existe, son solo palabras, miren como estoy borracho perdido Lloro como un niño de desilusión Si uno no sufriera las penas de amor No tendría sentido llevar a los labios copas de licor Y por qué me critican si los hombres también lloramos Sírvalo, sírvalo, rued morales Porque me critican si es que nadie sabe cuál es mi tristeza, cuál es mi dolor Levante la mano aquel que no ha sufrido una pena de amor Los hombres lloramos, sufrimos por amor Y nos desahogamos con una botella llena de licor El amor no existe, son solo palabras, miren como estoy borracho perdido Lloro como un niño de desilusión Si uno no sufriera las penas de amor No tendría sentido llevar a los labios copas de licor Si uno no sufriera las penas de amor No tendría sentido llevar a los labios copas de licor No tendría sentido llevar a los labios copas de licor